Y con nuestros productores, Juan Alberto, Jorge Flores, Fórmula Explosiva, La Play, el GJC, el trío explosivo, toma conciencia y llénate de sabiduría. ¡Light, light! ¡Gracias! Esta es la vida real, camina paso firme y detenta pensar ¡Hey! ¡Hey! Que tu vida está cañando ¡Hey! ¡Hey! Que el tiempo se está acabando ¡Gracias! Esta es la vida real, camina paso firme y detenta pensar ¡Hey! ¡Hey! Que tu vida está cañando ¡Hey! ¡Hey! Que el tiempo se está acabando ¡Oye, varón! ¿Qué pasado con tu floya? De tu vida ni siquiera tienes el control Ya no te importa destruir tu corazón Toma conciencia y enfrenta la situación Estás viviendo, hermano, la vida real Donde la droga y la muerte es tu realidad Secuestrado inocente es tu habilidad Y te cree superhéroes de la sociedad Compitiendo Buscando el pan Buscando el pan Pero ya toda tu gente no te ve igual ¡Hermano! Que ha pasado con tu escuela He cogido otro camino solo por las pepas ¡Hey! ¡Hey! Pero tu vida cambiaste ¡Hey! ¡Hey! Tu belleza destrozaste ¡Esto patria! Las cienzaberes de callejón Desde lo alto del índice de mi barrio vengo yo Porrebatando carteras, celulares y reloj Y yo solo cantando Mi canción en reggaeton Cayándose apuñalada o abalazo a cada rato Porque no tienes estudio y mucho menos un trabajo Porque no tienes un trabajo Ten la paz en la calle Bien arrebatado Y no importa si en casa Tu mamá te está creando Estás viviendo la vida real Yeah, yeah Ven y pégate en mi flow Ven y pégate en mi flow Ven y pégate en mi flow Ven y escucha mi canción Toma conciencia Ok, soy un módulo a seguir Ni ese tipo de hombre que tú quieres elegir Pero escucha Lo que te voy a decir Salte de ese camino O pronto verás el fin Yo canto, zumbeo Y bailo con mi flow ¿Quién te dijo que no puedes ser el hombre como yo? Date un chance Llénate de voluntad Tu es fórmula explosiva Siempre te apoyará Yo también he caído Y me he vuelto a levantar Por dos motivos Que es aprender y cuidar A mi hija Para que siga mis buenos pasos Y no cometa los errores Que la lleven al fracasso Esta es la vida real Camina paso firme Y detente a pensar Que tu vida está dañando Que el tiempo se está acabando Esta es la vida real Camina paso firme Y detente a pensar Que tu vida está Y con nuestros productores Juan Alberto Jorge